Hallar el número de diagonales del polígono regular cuyo ángulo exterior mide 40 grados. 40 es el dato y se refiere al ángulo exterior. Buscamos y aquí está el ángulo exterior. Así que copiamos esa fórmula y como dice que mide 40 por eso lo igualamos a 40. N está dividiendo así que pasa a multiplicar acá. Ahora 40 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo así y va debajo. Ceros del final se eliminan y queda 36 entre 4 que queda 9. Listo. Pero lo que nos piden es el número de diagonales. Y número de diagonales aquí está la fórmula. Sería primero n que vale 9 y entre paréntesis 9 menos 3 sería 6 y abajo queda 2. 6 por 9 es 54 y entre 2 es 27. 27 diagonales entonces tiene ese polígono. Y listo.